¡Uf! 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 Traigo la goja y la carimañola a la empanada ¡Que viva así mi vecina! No me cobra nada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Tortillera Traigo la goja y la carimañola a la empanada ¡Que viva así mi vecina! No me cobra nada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Tortillera Llego temprano, llevo Ay, como todos los días Y pregunta que si tienes tortilla No ofrezco yo la empanada La carimañola Ella solo compra tortilla Llego temprano, llevo Ay, como todos los días Y pregunta que si tienes tortilla No ofrezco yo la empanada La carimañola Ella solo compra tortilla Traigo la goja y la carimañola a la empanada ¡Que viva así mi vecina! No me cobra nada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Tortillera Traigo la goja y la carimañola a la empanada ¡Que viva así mi vecina! No me cobra nada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Tortillera Ya sé por qué le dicen la tortillera Tiene tres paquetes en su nevera Come desayuno, almuerzo y la cena Hay que verla Hay que verla Ya sé por qué le dicen la tortillera Tiene tres paquetes en su nevera Come desayuno, almuerzo y la cena Hay que verla Hay que verla Traigo la goja y la carimañola a la empanada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Traigo la goja y la carimañola a la empanada Pero me hablo claro Me dijo lo que era Solo come tortilla Ella es... Ella es... Ya sé... Yo lo asía... Muchas gracias Pero me llegó la noche